San Pedro es un bastión de las luchas, de las luchas universitarias, de las luchas estudiantiles, de las luchas de los profesores universitarios, de las luchas de las vecinas, de la lucha de los vecinos y hay que decirlo, el chavismo en San Pedro es un bastión, es una fuerza, es una fuerza que jamás ha sucumbido. No nos debemos llevar de todas maneras por el triunfalismo porque sabemos que hay algún sector de la población venezolana que después de tantos años de bombardeo, entre un revolucionario y cualquier cosa, han preferido cualquier cosa, pero les ha ido muy mal por escoger cualquier cosa. Fíjense ustedes cómo se ha deteriorado la calidad de vida de los municipios del este de Caracas. Por escoger cualquier cosa, les han resultado alcaldes chimbos con pésima gestión de gobierno. Gracias a Dios, gracias a Chávez y gracias al pueblo de Caracas, nosotros aquí tenemos un alcalde de lujo, que es nuestro hermano Jorge Rodríguez. La revolución el 8 de diciembre tiene que decir, existo y existo para siempre y de aquí no me saca nadie. Así que San Pedro tiene su gran aporte. San Pedro la última vez nos dio, Henry, 11.200, ¿no? 11.900 votos. Ah bueno, esa es la última vez, eso fue el 14 de abril. Bueno, este 8 de diciembre San Pedro tiene que decir mucho más. Tiene que decir mucho más y comprometerse a hacer el gran aporte para el caudal de votos que debe decir, aquí sigue mandando la revolución bolivariana.